¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkyra Z4 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Y bueno, no sé si veis algo diferente en mí, pero es que tengo 78 pedazos de niveles y no os preocupéis porque ahora os cuento. Y es que ayer, o sea, apareció un dragón alfa de estos que te marean la vida y a mí estuvo muchísimo rato mareándomela. Me mató tropecientas veces, tenía yo ya unos cuantos niveles, estaba ya super, hiper, mega enfurecida de la vida. Porque no podía ser que hubiese perdido todo eso, pero al final vino, o sea, ya tenía yo el dragón media vida quitada. Y vino Dani y me ayudó con unos cuantos toques que me faltaban y bueno, al final lo conseguí, lo conseguimos. Nos lo cargamos y al soltar todos los niveles, pues oye, que al final... Ay no, pero que estoy haciendo yo con mi vida, pues al final lo matamos, compartí con él las otras cosas que me dio, pero claro, los niveles cayeron sobre mí. Y tengo 78, entonces tengo que quitármelo de encima como sea porque como mueras, entonces sí que me va a dar algo. Y yo creo que para ello voy a ir, un momentito, ya que estaba ahí, pero bueno, se me ha olvidado, no he pensado en eso. Voy a ir al banco a coger, no sé, yo creo que una espada. ¿O cojo la pechera que me soltó el Mutenroshi el otro día? Yo creo que sí, creo que voy a intentar encantar la pechera. Aunque bueno, tengo muchos niveles, puedo encantar varias cosas. Voy a coger pechera y con estos diamantes, no sé, me los llevo y luego pienso que hago con ellos. Por cierto, tengo aquí un lingote de oro que lo voy a dejar. Perfecto, pues me voy a casa. Y bueno, ya estamos en una semana nueva y nuevas misiones. Pero yo quiero empezar, aparte de hacer todo esto, quiero empezar ya con mi tiendita para empezar a vender cositas y recuperar dinero. Así que vamos a ello, creo yo, ¿eh? Y la voy a hacer de un material, creo que bastante chulo, espero que os guste. Y creo que con ese material también haré mi casa del otro lado, que va a estar bastante guay. Pero claro, todo a su tiempo. Primero esto y me voy a llevar palos, porque no sé si me voy a hacer un pantalón o me voy a hacer una espada. O no, para los dos no me da, la verdad. Vale, a ver, para empezar voy a meter esto aquí. ¡Chachán! ¿Y ni fuego 3? Pues vaya porquería que me ha salido. ¿Solo ni fuego 3? Ni rompibilidad, ni protección, ni nada. Pues vaya. Me siento un poco estafada, la verdad. Pues no sé qué me hago, un pantalón o me hago la espada. Yo creo que si me pongo una armadura, va a ser más conveniente que me intente hacer la armadura entera, ¿no? Porque si no, con ni fuego solo me va a dar algo. Vale, y este... ¡Bueno, bueno, bueno! No, protección 3, retaliator y kick 3, que no sé qué es. Y rompibilidad 3, flaming spikes 2, espinas 2 y ligado al alma 1. ¡Qué barbaridad! Todo lo que no me ha salido en la pechera me han salido luego en los pantalones. Pues nada, yo feliz de la vida, pero hay cosas que no sé qué es, los buscaré. O si alguien sabe lo que significa el resto de cosas que yo no tengo ni idea, porque nunca me han salido antes, pues me lo puede dejar por los comentarios y ayudarme. Por cierto, aquí ha habido una matanza increíble, mirad toda la sangre por todos lados. Y es que le apareció una maldición al ocaso de unas arañas o no sé qué historias. Acabo de coger algo aquí. Un huevo, creo. Le apareció una maldición en el que habían arañas y para mí eran invisibles esas arañas y él al matarlas, pues soltaba toda esa sangre y no sé, parece que ha habido ahí una masacre extraña, pero no, realmente eran arañas invisibles. Está loco, ve arañas por donde no las hay. Y es lo que hay, vale, esto por aquí, esto por aquí y mis diamantes en su sitio. A ver, entonces ahora vamos a ir a mi casa, Bueno, a mi casa realmente no. Os digo una cosa, quería hacerme la cama, claro, al principio del capítulo, como podéis haber visto, era lo que intentaba hacer, pero me he dado cuenta de que esa, ya lo dije el otro día, no era la cama que quería hacer, sino camas de estas que son más chulas. ¿Y cuál es el problema en todo esto? Que he intentado encontrar un desierto y de verdad que me he ido súper lejos y yo ya había encontrado un desierto otros días, pero hoy que no ha habido manera, entonces digo, mira, me da igual, hago otra cosa en el capítulo y otro día me hago la cama, porque si no, pues no me va a dar el día para nada, como si iba buscando el desierto para cactus, porque necesito un tinte verde para la de Covench y no ha habido manera. Entonces lo que voy a hacer es coger estas flores de aquí, vale, la orquídea esta de vampiro, que está en el idioma de los vampiros, que está justo aquí atrás, ¿no? Y voy a mirar una cosa, esto porque ha sido, vale, creo que lo miré el otro día y no, vale, no se hace así. Y por aquí, aparte de poner esto, creo, voy a mirar una cosa, el vampirins, vale, aquí exactamente, esta roca es la que quiero yo, bloque de castillo, que esto se hace, con un saco de tinta, ah, vale, con estos bloques y un saco de tinta, pero para estos bloques hace falta, pues poner los ladrillos o la piedra con esta flor, y eso era lo que yo quería. Podemos coger, es que claro, ahora no sé cómo quiero hacerlo realmente, si con piedra lisa, si con piedra, ay, 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 pues no sé, ahora estoy un poco, por cierto, lo que sí que voy a hacer es quemar más piedra de esta, en los hornos, para tener más, obviamente, eh, 16, vale, no, 16, sí, 8 y 8, claro, claro, que me lío, esto por aquí, y esto por aquí, vamos a cocinar la piedra, y qué, qué tipo de piedras hay, a ver, tenemos la de ladrillos, tenemos la lisa, tenemos estas, no, yo creo que entre lisa y de ladrillo, podremos hacerla, así que vamos a hacer así, la tienda ya sabéis que es una cosa, entre comillas, pequeñita, no, o sea, la parcela que hay, pues eso es lo que podemos ocupar, de ahí hacia arriba, a lo mejor todo lo que tú quieras, pero para abajo no mucho, vale, quiero, hacer todo esto, 8, me ha dado 8 realmente, 8 bloques de castillo, nada más, con todo lo que te, o sea, esto, espérate, porque esto me ha parecido una estafa, o sea, si yo tengo todo esto así, ¿cómo me va a dar solo 8 bloques? ¿estamos atontados o qué? ¿qué me da solo? estoy flipando, o sea, y no se puede poner de otra manera, en plan así, así, que te salga el bloque, ostras, entonces me voy a gastar una de piedra, que flipas, que barbaridad, pues nada, voy a llevarme esto, y por cierto, estuve también, mientras buscaba el desierto, encontré esta varita, y se llama la varita de curación, tendré que investigar un poco, cómo funciona, porque si cura, pues ya ves que bien, y luego encontré, alguno de estos libros también, y este pergamino, que tampoco sé para qué sirve, tengo que investigarlo todo, 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 pero me voy a llevar mi altar de curación, porque es súper, hiper, mega importante, lo que quiero ver es que, no sé si tengo puerta, no, me voy a hacer una puerta, ¿qué puerta me puedo hacer? ¿qué puertas hay? ¡Hala, qué chula esta! ¿Esta de vampiros o algo? Ah, no, es del towncraft, no puedo hacérmela, en todo caso, se la tendría que comprar a Gani, vale, la puerta de la industrial, el carpenter, hombre, está chula esta, ¿no? Realmente, no sé si esta quedaría bien, o si hay alguna otra puerta, si pongo door, por aquí hay más, es que quiero alguna que esté como guay, ¿sabéis? que mole, decocraft, claro, si tuviera lo de, el cactus para el tinte verde, y hacer la deco bench, pues a lo mejor podría, pero va a ser que no, ¿y qué es todo esto? esto no sé si son puertas, ¿qué tipo de madera es esta? no la he visto nunca, del Erebus, y esta, ay, qué bonita, ¿no? esta también, pues yo creo que de momento, me voy a tener que hacer una puerta, de lo más normal, porque para otra, la verdad, es que poco tengo, a la, una madera rota, o sea, una puerta rota, ¿cómo mola? pues no sé, lo del carpenter, es eso que he visto antes, ¿cómo se hace realmente? voy a ver si puedo hacerlo, puerta, aquí, esta de aquí, esta me gusta, porque pega un montón, ¿eh? así que se la intentaré pedir a Gani, a ver si me la puede hacer, y a ver que me cobra por ella, bloque de carpintero, se hace con palos, y una madera en medio, perfecto, madera, y un palo, ¿cómo era? ¿el palo en medio, o la madera en medio? ya no me acuerdo, vale, al revés, siempre, siempre lo hago todo al revés, yo no sé, qué clase de, de, de brujería es esa, pero siempre, siempre, siempre lo hago todo al revés, vale, pues voy a coger esto, y creo que tengo que hacerme más palos, porque me he quedado, sin suficientes palos, voy a hacer así, esperad, porque, si no, no me va a dar, sino para una vueltita, así que así me da para otra más, así, y como esto seguro que ya lo usé, para más cosas, y me sobra mejor, vale, y con esto, me hago, una puertita, bien, bien, ya tengo una puerta, que no me va a pegar, para nada, pero tampoco os preocupéis, no, va a influir eso en nada, y vamos a la zona de las parcelas, yo no sé si ya podré, coger una, o si hay una con mi nombre, ya directamente, o qué, me voy a acercar, a ver qué tal, y si alguien me dice algo, porque no tengo ni idea, y si no, pues me la hago en una cualquiera, y si me dicen que ahí no va, pues ya quitaré mis bloques, y las pondré en donde vaya, uy, el maestro Roshi vuelve a las andadas, este señor pide ya demasiadas cosas, ¿no? Sentado de pie, de un lado o de otro, ya va pidiendo demasiadas cosas, ay Héctor, tengo que traer madera, para que me pagues y esas cosas, uy, madre mía, cárgate mundo, cárgate, vale, ala, ay mira que sí que hay nombre, lo que, uy, cuál es la mía, espérate, porque esto me pone muy nerviosa a mí, vale, ya está, carga hecha, ¿dónde está la mía? ¿la mía dónde está? Jo, ¿por qué me la han puesto tan lejos? ¿Cómo que? ¿Y la de Crystal? ¿Qué? Parcela 6, parcela 3, parcela 2, parcela 5, y Dani lo caso, ¿y yo qué? No entiendo, voy a hablar con el señor, a ver qué tal, y todos aquí las escrituras, pero esto ya lo he hecho, porque no hay ninguna con mi nombre, no puedo usar yo nada, a ver, pero deja de comer, chiquilla, que no tienes tanta hambre tampoco, eh, uh, veo que llegué a estar de amigo, no, 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 yo no llegué tarde en ningún momento, y si vengo por aquí, a esta señorita tan hermosa, bienvenido al centro de gestiones de Valcraft, en nuestro conjunto de oficinas, podrás realizar, gestiones, pagos y cobros relacionadas con tu parcela, así como pagos, sanciones y otras operaciones, este es el despacho de entrada, dentro de poco las oficinas estarán disponibles para todos, vale, pues yo me voy para la parte de arriba, y yo cojo una parcela, ¿y cuál me cojo? a ver si yo vengo por aquí, esta misma, o esta que tira para allá, eh, ay, no sé, estoy nerviosa ahora mismo, a ver, mi número favorito es el 2, pues esta misma, hago así, rompo el cartelito, y me pongo, ¿qué me pongo realmente? mi nombre ya está, ¿qué se han puesto ellos? parcela 4, y el nombre abajo, vale, la mía era parcela 2, vale, parcela espacio, lo quiero poner exactamente igual, aquí, parcela, aquí, 2, y abajo, cristal, sims, perfecto, ya tengo mi tienda, vale, pues esto como lo de dentro ya es mío, esto ya puedo quitarlo, porque no lo quiero para nada, que haya césped en mi tienda, sería un poco extraño, ¿no? realmente, entrar a una tienda y que haya césped, a ver, que haya plantitas y eso, vale, pero que el suelo sea así de césped, de este plan, pues como que no, no sé si podré quitar este suelo, y reemplazarlo por otro, imagino que sí, pero yo, a mí lo que me interesa ahora mismo, esto imagino que se podrá quitar también, no lo sé, estas dos para entrar, pero lo que quiero hacer, es una cosa así, 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 y así, perfecto, la más de bonita, va a estar mi parcela, y esto aquí, imagino que en un principio, la haré toda un poco, un poco así, ¿no? cuadradita, y luego ya le daré forma, y claro, yo de momento, es que ya me he traído incluso, el altar para ponerlo aquí, pero de momento, no lo voy a poner, porque no tengo, no la tengo cerrada, y cualquiera podría entrar, de todas formas, así que va a ser que no, y la puerta, a ver, hombre, la puerta está chula, ¿eh? os lo digo, la puerta está bastante guay, lo que pasa es que por aquí, ahora mismo, no se puede entrar, pero no importa, aunque esto, claro, 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 esto así, como que tampoco, ¿no? me da, vale, me da el bloque, perfectamente, esto, vamos a ponerlo mejor, debería de poner, otra, otra puerta por aquí, y lo tendríamos, bastante, guay, y nadie, por aquí, no habrá en algún lado, una mesa de crafteo, que pueda usar, me vendría bastante bien, eh, yo sé que en el pueblo, en algunos sitios hay, así que vamos a ver, dónde encontramos una mesa de crafteo, hola, hola, aquí, una mesa de crafteo, algo así, y tengo otra puerta, de estas tan molonas, uy, se está haciendo de noche, vale, pues nada, la primera tienda que se empieza a hacer, es la mía, porque el resto sigue tal cual la parcela, y la mía está aquí, la más de bonita, la verdad es que no sé para qué son los cofres, pero ahí los dejo, ahí no, ya la he liado, esto, dámelo que, por aquí, de momento lo pongo por aquí, para que se vea bonito, y ya me las apañaré, de otra forma, pues nada, que mi tienda empieza a ser tienda, y, y yo creo que está, va a estar bastante bonita, intentaré hacerla de alguna forma chula, o algo así, porque así un poco cuadrada, como que pierde el encanto, pero, claro, también aprovecharíamos más la parcela, ya que es chiquitita, ya veremos, si alguien tiene alguna idea, me lo puede dejar por los comentarios, que yo sabéis que los reviso todos, y así, pues no sé, entre todas hacemos una tienda más bonita, o algo, así que nada, por aquí lo vamos a ir dejando, y ya sabes, que si te ha gustado el vídeo, like a mí, déjame un comentario, adiós, y ya sabes,